Un minuto pasan de las 9 cuando seguimos en desayunos informales por la pantalla de la tele y vamos a la próxima entrevista. Sí, vamos a hablar de economía porque vamos a tratar de clarificar algunos conceptos. El Uruguay creció el año pasado un 4,9% en cuanto a su economía, el PBI, pero si uno mira los... y a partir de ese crecimiento el gobierno operó una promesa electoral de hacer una rebaja de impuestos, una pequeña rebaja de impuestos, pero la hizo. Pero si uno mira esos mismos datos analizados por trimestre, en los últimos dos trimestres hubo una caída en la economía, lo que situó al Uruguay en el grado de estar en una recesión técnica económica. La economía está creciendo, está en recesión. Para hablar de este tema convocamos a Hernán Bonilla, economista, presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo, ex integrante del Ministerio de Economía entre 2020 y 2022, director de la Asesoría Macroeconómica y luego asesor de la Ministra Arbeleche. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar por aquí. Bienvenido, buenos días. ¿Tenemos que estar tranquilos o tenemos que estar preocupados? ¿La economía está creciendo? ¿Estamos en un buen momento que permite bajar impuestos y tener un optimismo o estamos en un momento de recesión técnica? ¿O estamos en las dos cosas? Bueno, depende un poco cómo agarre uno de los números y cómo los interprete lo que pueda decir. Da para distintas interpretaciones. Si uno mira el dato de crecimiento del año pasado, es un buen dato. El 4,9 está en línea con lo que esperaban los analistas, está en línea con lo que esperaba el Ministerio de Economía. Si entramos a analizar cómo se compone ese 4,9%, encontramos un primer semestre que fue muy bueno y un segundo semestre que fue más malo. El año fue de más a menos, podríamos decir, y eso es lo que pauta estos últimos dos trimestres del año pasado en que la economía cae, no mucho, pero cae, que técnicamente se puede decir que pauta una recesión dos trimestres consecutivos de caída del producto. Ahora, creo que si analizamos la situación más en general, la ponemos en el contexto y demás, no estamos viviendo un momento de recesión. En cuanto a que eso uno no lo ve en los otros indicadores de la economía, como el empleo, el consumo y otros indicadores, que creo que son importantes tener en cuenta. ¿Y por qué se da entonces esa caída? Bueno, hay varios elementos que juegan en esa caída. En el primer semestre pesó fuertemente a favor, por ejemplo, el crecimiento de las exportaciones que se vieron afectadas en el segundo semestre, en forma bastante focalizada en realidad, porque lo que cae son las exportaciones de carne y las exportaciones a China. Si uno saca eso, las exportaciones siguen creciendo. Pero ese efecto en el destino principal y en un rubro muy importante para el país está pesando. Está pesando la sequía, claramente, en los últimos datos del año pasado. Y eso hace que tengamos como ese año partido al medio, ¿no? Un año bueno al principio y malo al final. La sequía todavía no se superó del todo. Los datos que ha dado el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, en cuanto a las posibles pérdidas, citándola por encima de las pérdidas que nos provocó la pandemia, llaman mucho la atención y uno puede tender a pensar que cuando todo eso tenga el efecto en la economía, tengamos un año que viene muy complicado. Es cierto que las estimaciones de cuánto nos va a afectar la sequía vienen aumentando. Por eso también el primer trimestre y probablemente el primer semestre de este año tampoco sea muy bueno. Pero nosotros desde el Centro de Estudios para el Desarrollo estamos viendo que probablemente la cosa vaya mejorando a lo largo del año. Si yo tuviera que ponerlo en titulares, podría decir el año pasado fue de más a menos y este año va a ir de menos a más. ¿Y con qué ejemplo podemos decir que va a ir de menos a más? O sea, ¿qué es lo que están viendo que para el segundo semestre pueda ser mejor? Primero porque el primer semestre todavía vamos a estar afectados por la sequía. Hay un supuesto fuerte en esto que es que en el segundo semestre no vamos a estar tan afectados por la sequía, que es un supuesto. Si la sequía continúa o si se profundiza, vamos a tener que recalcular. Pero en principio estamos viendo que la sequía está concentrada, sus efectos están concentrados en el primer semestre. Y también estamos pasando a una economía que va a crecer de forma distinta a la que creció en los dos primeros años de esta administración. Cuando vemos los componentes del producto, en los primeros dos años básicamente vemos que se crece básicamente con un impulso muy fuerte las exportaciones. Hoy tenemos exportaciones que en términos de nivel están casi 50% arriba del nivel prepandemia. Eso es un crecimiento muy importante. Pero en el segundo y tercer año de la administración, ¿no? El primero fue la pandemia, no se creció ahí. Bueno, de acuerdo. Los dos años que crecemos después de la pandemia. Y ahí tenemos un crecimiento basado en exportaciones y en inversión con un consumo que venía rezagado, ¿no? Y ahora ya desde el fin del año pasado, a partir de la recuperación del salario real, de las jubilaciones reales, estamos viendo una recuperación del consumo que va a impulsar la economía a lo largo de este año. Entonces, vemos las dos cosas. Una economía que va a ir de menos a más, pero también con un crecimiento distinto. Más concentrado en el consumo que en los otros componentes del producto. Ahora, si uno mira la película larga, parecería que no estamos en un momento muy distinto. O sea, Uruguay es como una especie de cáscara de nuez, ¿no? Si el viento está a favor, crece y crece al ritmo de las exportaciones. Cuando se presenta algún problema o deja de crecer, o eventualmente, si es una crisis como la de la pandemia, directamente la economía se achica, parecería que estamos entrando en un proceso donde Uruguay va a estar creciendo más o menos en el entorno de lo que se llama su crecimiento potencial, ¿no? De hecho, las estimaciones están por debajo de eso para el próximo año, por debajo del 2%. ¿Se están haciendo o cuáles de los cambios que en general hay como cierto consenso que hay que llevar adelante para mejorar el crecimiento de Uruguay? ¿Este gobierno está dejando más o menos pronto? A ver, yo creo que sí es cierto que cuando uno analiza cuál puede ser el crecimiento potencial de largo plazo de la comunidad uruguaya, es un crecimiento bajo, ¿no? Con la nueva institucional fiscal que se creó con la regla fiscal, con la LUC, se creó también un comité de expertos que asesora al Ministerio de Economía, que le brinda variables, la estimación de largo plazo de ese comité es 2,1% al año, que es un crecimiento bajo de largo plazo, ¿no? ¿Qué hay que hacer para crecer más? Porque crecer más es indispensable para cualquier cosa que queramos hacer, ¿no? Si queremos plantearnos mejorar la educación, la salud, la vivienda, lo que sea, hay que crecer más que eso. Entonces, yo creo que hay algunas reformas estructurales en marcha, positivas para mejorar ese crecimiento de largo plazo. Creo que los cambios a nivel fiscal son importantes. Uruguay hoy está con datos macroeconómicos a nivel fiscal mucho mejores que en la administración anterior. Tenemos una trayectoria fiscal sustentable. Eso se refleja en que tenemos menos riesgo país. Eso se refleja en que pagamos menos intereses de deuda. Hoy estamos pagando medio punto de producto menos intereses de deuda que hace 2, 3 años. Entonces, eso es, creo que es una reforma positiva. Capaz que es de esas cosas que le importan más a los economistas que a la gente que nos está mirando. Pero quiero decir que tiene impactos reales sobre la economía y sobre la vida de la gente al final del día. Hay un intento también de abrir la economía al mundo. Ahí por ahora estamos viendo menos resultados, ¿no? El tratado con China no ha avanzado a la velocidad deseada. La modernización o flexibilización del Mercosur no ha resultado como quería el gobierno uruguayo. El acuerdo con la Unión Europea también está trancado hace tiempo. Desde que yo tengo memoria. Exacto. Pero eso sería muy importante también. Si saliera el acuerdo con la Unión Europea para Uruguay sería muy importante. Ahí hay distintas versiones que se podría destrabar en el segundo semestre. Hay otra gente que es más pesimista. Yo a esta altura no hago pronósticos sobre el tratado con la Unión Europea porque hemos escuchado que está por salir o que está muerto numerosas veces. Vamos a ver qué es lo que pasa en el segundo semestre. Y después también hay otro tema que tiene que ver menos con la economía que es la transformación educativa. Que yo no estoy en condiciones de evaluar qué efectos va a tener pero creo que está claro que es indispensable. Es parte del consenso de las transformaciones que hay que hacer para mejorar el crecimiento más allá de si se está de acuerdo o no con esta transformación puntualmente. Para mejorar el capital humano. Exacto, cuando uno mira algunos datos que se estuvieron discutiendo estos días. El egreso de secundaria, Uruguay venía muy atrás de América Latina. Que eso es terrible. Entonces, acercarnos por lo menos a lo que es el promedio de América Latina en la tasa de egreso de secundaria parece muy importante. Si la transformación educativa lograra eso sería un logro importante. ¿Cómo juega el papel de nuestros vecinos en nuestra economía hoy? Con la situación tan particular de Argentina. Afortunadamente menos que en el pasado. Hoy no tenemos los vínculos que teníamos antes con Argentina y con Brasil. Argentina sigue pesando algo en las exportaciones en el turismo. Pero eso no anduvo tan mal este año. Tuvimos una temporada turística mejor a la esperada. Y en pocas exportaciones concentradas en el sector industrial que para algunas industrias son importantes. Ese es el peso de Argentina. Hoy no tenemos los vínculos financieros y los vínculos comerciales que tuvimos en el pasado. O sea que estamos previendo que en Argentina también pueda pasar algo peor de lo que ya está pasando que es muy malo. No creo que haya muchos efectos directos sobre la economía uruguaya. Por el lado de Brasil, Brasil sí es un socio comercial más importante. Brasil también ahora con Lula parece estar intentando retomar el liderazgo del Mercosur. Veremos si realmente impulsa el Tratado con la Unión Europea. Pero claramente quiere volver a presentarse al mundo como el que lidera el Mercosur. Y para eso ha tenido algunos gestos con Uruguay que hay que aprovechar y que son positivos aunque sean estas obras de infraestructura que se han anunciado. Pero creo que para Uruguay son cosas que capaz que son chicas para Brasil pero que son importantes para nosotros. Y creo que hay que aprovechar para sacar esas obras adelante. Hernán, me gustaría consultarte sobre las mediciones, las últimas que se conocieron en torno a la inflación, que en el acumulado de los últimos 12 meses se ubica en 7.3%. Parece ser aparentemente un número auspicioso. No está dentro del rango meta, que está ubicado entre el 3 y el 6%, si no estoy equivocada, pero sí bajó de esa posición histórica en torno al 9%, a veces un poco más elevada al 10%, otras veces más favorable ubicada en el 8%. Bajamos, estamos en el 7.3% de inflación. Esto quiere decir que nos vamos a poder dirigir a llegar a alcanzar una inflación como algunos países de América Latina que la tienen controlada en el 3% o el 4%. ¿Estamos cerca de llegar ahí o es todavía muy prematuro hacer una afirmación así? La inflación en Uruguay ha resultado muy difícil de matar. Venimos desde el 2012 en adelante con inflaciones en torno del 8%, un poco por arriba de eso, que a nivel internacional hoy son muy malos números. Mirando a América Latina nomás son malos números. Casi todos los países tienen inflaciones que andan en la mitad de eso. La pandemia coyunturalmente cambió un poco eso y tuvimos inflaciones muy altas en Estados Unidos, en Europa y en la mayoría de los países del mundo. Estamos volviendo a una especie de normalización y ahí es que tenemos que ver si Uruguay realmente logra volver a esos niveles de inflación que son más altas que el resto del continente y que en general que los países del mundo, o logra encauzar una inflación más razonable. Por lo pronto este 7.3% ya es bastante histórico porque en las últimas décadas siempre estuvo por encima del 8%. En general sí, tuvo sus vaivenes, pero el promedio estuvo por arriba de lo que tenemos hoy. Yo creo que el Banco Central está haciendo un esfuerzo por tratar de encauzar la inflación. La política fiscal está ayudando también a que la inflación sea más baja. La proyección que tenemos nosotros desde el SED es que va a estar en el entorno del 7 para el fin de año. Creo que va a requerir esfuerzos adicionales en el correr de este año y en el próximo año para tratar de que la inflación entre en el rango meta que ha sido algo realmente complejo, no ha sido sencillo. ¿Y qué pasa con el atraso cambiario? Otras veces no nos ha ido bien con este fenómeno. Bueno, es cierto que tenemos atraso cambiario. Las propias mediciones del Banco Central que hace de tipo de cambio real dan lo que popularmente llamamos atraso cambiario. Es un problema que afecta a la economía notoriamente. Realmente le quita competitividad a nuestras exportaciones. También complica a las empresas que producen en Uruguay para el mercado interno porque se puede importar más barato. Ahora, la razón por la que tenemos atraso cambiario son buenas razones. Esta cosa que nos quejamos con razón, muchas veces que Uruguay es un país caro, y lo vemos cuando vamos al supermercado y comparamos con los vecinos o incluso con países más lejanos. Hoy Uruguay tiene ese atraso cambiario en buena medida porque ha habido ingresos de capitales, porque tuvimos una buena temporada turística, porque tuvimos buen nivel de exportaciones. O sea, no es por malas noticias que tenemos ese atraso cambiario. Es difícil de manejar porque ¿qué le podemos pedir al Banco Central que haga cuando tiene esta situación? ¿Podría intervenir más en el mercado cambiario? Podría intervenir algo, pero no cambiaría la tendencia de lo que hemos visto respecto al movimiento del tipo de cambio. Por eso no es tan fácil de arreglar y en todo caso es mejor tener este problema que tener el problema contrario, como el que tiene Argentina, que tiene una devaluación feroz, que eso produce inflación, que eso produce el aumento de la pobreza. Pero sí está teniendo efectos reales sobre la economía que hoy están perjudicando a algunos sectores. Me quedé pensando a propósito de la inserción internacional, la inserción comercial, ¿cuál es la estrategia que entendés que debería llevar a Uruguay en términos pragmáticos? Porque estuvimos durante mucho tiempo discutiendo si el Mercosur, si teníamos que dejar o no el Mercosur. Este gobierno asumió una postura mucho más explícita en cuanto a que estaba abierto a negociar tratados de libre comercio y acuerdos comerciales con quienes estuvieran dispuestos a escucharnos. El tema es que Estados Unidos no tiene eso en su agenda. Hay, de hecho, una reunión hoy del presidente de la República con congresistas estadounidenses, pero las perspectivas parecerían que ser que Estados Unidos no está en este momento en esa línea de negociar acuerdos comerciales con esta parte del mundo. Creo que con ninguna. Y con China nos está pasando lo que nos está pasando. Hay intenciones desde, de hecho, el gobierno pasado, pero los pasos que se han dado vienen siendo mucho más lentos de las expectativas que había inicialmente. Con lo cual, no nos están golpeando la puerta permanentemente para firmar acuerdos con nosotros. Y estamos en el Mercosur. O sea, seguimos en el Mercosur. ¿Qué es lo que puede hacer Uruguay, entonces? Es un problema muy difícil porque no es fácil tomar medidas que tengan efectos de corto plazo. ¿Qué podría hacer el gobierno para tener resultados este año? No mucho más de lo que está haciendo. Yo creo que sí debe seguir insistiéndose con la flexibilización y la modernización del Mercosur. Lula en el discurso está más abierto, ¿no? Cuando estuvo en Uruguay, por lo menos dijo que Uruguay tenía razón en los reclamos, que había que atender lo que decía Uruguay. ¿Tiene previsto un viaje a China? ¿Tuvo que suspender por enfermedad? Sí. Creo que del discurso a los hechos hay un trecho, ¿no? Sí, porque también planteó que primero estaba el acuerdo de bloque con bloque, ¿no? Antes del bilateral. Claro. Ahí lo malo es eso. Lo bueno es que no cerró la posibilidad de avanzar con China también, ¿no? Yo creo que hay que ver cómo decanta esto. El liderazgo del Mercosur claramente lo retomó Brasil, ¿no? Que claramente con un presidente argentino con elecciones este año y muy devaluado, el Lula recién llegado al poder, aparentemente con impulso de retomar el papel internacional de Brasil. Para eso le sirve el Mercosur. El interés de Brasil en el Mercosur es mucho más geopolítico que económico. El interés económico de Brasil en Uruguay es escaso, ¿no? Pero nosotros creo que tenemos que aprovechar en eso de, bueno, está bien, vos podés jugar a que sos un líder mundial, a que el Mercosur te respalda en las iniciativas que puedas tener a nivel internacional, mientras que sean razonables, que por ahora parecen serlo. Y nosotros queremos algunos hechos concretos en la flexibilización del Mercosur. Danos el ok de que podamos avanzar con China. Que hoy, tanto en público como en privado, han jugado en contra para que ese tratado avance, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se puede llegar a negociar? Que Uruguay avance primero y más rápido, y que después el Mercosur evalúe si quiere también sumarse a un posible acuerdo con China. Yo creo que esa es una posibilidad. No tengo claro si es posible, qué probabilidad tiene de ocurrir, pero creo que eso es algo razonable. Y lo otro en el que Uruguay tiene que imponer fuerza es en que, en la medida que pueda, que avance el tratado de la Unión Europea. ¿Qué pasa con los salarios? ¿O qué debería pasar este año con los salarios? Porque hablamos de un país caro, salarios que han estado a la baja. Es un... En los últimos meses del año pasado ya empezamos a ver la recuperación salarial, ¿no? La recuperación del salario real, ¿no? El salario nominal creciendo por encima de la inflación. ¿Qué esperamos? Que este año eso continúe. Es probable que incluso la recuperación salarial que el gobierno había prometido, con un artículo de presupuesto incluso, que se iba a dar en este periodo de gobierno, lo veamos antes que en el 2025. Y que ese es un componente importante de por qué estamos pensando que este año el consumo va a ser el principal componente que impulsa el crecimiento de la economía, ¿no? La recuperación del salario real, de la mano de eso también ven las jubilaciones, las pensiones, y eso debería mejorar el poder de compra y el consumo de los uruguayos. ¿El sector privado está en condiciones de dar aumentos salariales? Depende del sector, ¿no? El año pasado, cuando el gobierno quiso adelantar algunos puntos en la recuperación salarial, hubo algunos sectores que lo aceptaron, que pudieron hacerlo y otros que no. La realidad sectorial, incluso empresarial, puede ser muy distinta. Yo creo que tendría que haber mayor flexibilidad a nivel de poder negociar salarios y eso haría que la empresa que realmente no puede para mantener su puesto de trabajo, bueno, tenga alguna negociación con sus trabajadores, que sea razonable para todos y que las empresas que ya están en condiciones de hacerlo, incluso capaz que hasta más que lo que está pautado, también puedan hacerlo. No era el tema de la conversación, pero me parece pertinente mencionarlo. A fines del año pasado publicaste este libro que ahora ya acaba de salir su segunda edición, Ramón Díaz, una biografía intelectual. Tiene palabras preliminares de Ricardo López Murphy. Vos, por ejemplo, en un momento, y ahora lo estoy buscando, Ramón Díaz, intelectual, periodista, una labor importante a través de las páginas, sobre todo de búsqueda y el observador. Vos decís, no hubo y probablemente no habrá otra persona que a lo largo de su peripecia vital logre una influencia tan enorme para cambiar el clima de opinión en la sociedad uruguaya como la que alcanzó Ramón Díaz. Son expresiones grandilocuentes. Contanos qué te llevó a escribir este libro y por qué te parecía tan importante dejar consignado entonces la biografía de Ramón Díaz. Porque creo que lo que vos leíste es cierto. Es difícil encontrar una persona individual, un individuo que haya tenido el peso que tuvo él en cambiar el clima de ideas en Uruguay. Cuando Ramón empezó a escribir a fines de los 60, cuando es el fundador de búsqueda, sobre todo ahí se da la primera parte de su prédica, Uruguay era un país muy cerrado, era un país estatista, era un país con un estancamiento económico que se arrastraba por casi 20 años. O sea, era un país en condiciones muy complejas. Y Ramón con mucha valentía y con mucha inteligencia y con una gran cultura empezó a decirle, mire, si seguimos por acá vamos a seguir como estamos, tenemos que cambiar. El país tiene que abrirse, necesitamos un Estado más chico, necesitamos menos impuestos, necesitamos menos regulaciones. Y en parte a la uruguaya amortiguadamente, Uruguay logró avanzar en alguna de esas cosas. Hoy tenemos notoriamente una economía más abierta, tenemos una economía en que el sector privado tiene más oxígeno, yo creo que no es suficiente, pero tiene más oxígeno, y que creo que fue muy importante, no fue el único factor, pero fue muy importante para lograrlo. Es un hombre que tuvo una proyección internacional increíble, que era algo bastante poco conocido, porque él no se ha dado autobombo, pero fue presidente de la sociedad Montpelherén, que es la sociedad que reúne a los intelectuales liberales del mundo, era amigo de Friedrich Hayek, de Milton Friedman, premios Nobel, que lo llamaban a él para que fuera a seminarios a hablar, dio conferencias con Karl Popper, una de las cumbres intelectuales del siglo XX. La afirmación es discutible, pero creo que es difícil encontrar un uruguayo que haya tenido el impacto que tuvo adentro del país y la proyección internacional. Es un impacto que a nivel, digamos, de la historia económica y política del país, vos lo situás ahí a principios de los 90. Es a lo largo de toda esa etapa, porque hay distintos hitos que van marcando esa economía que gradualmente se va abriendo, uno encuentra desde los 70 hasta hoy, la economía uruguaya se va abriendo. El tema del Estado ha sido más difícil, pero también hoy, aunque sea en términos de regulación y demás, estamos en una situación mejor que la que estábamos en aquel momento. Y además tuvo una constancia tremenda, de machacar con estos temas a lo largo del tiempo. Y yo creo que esa pasión que le puso a sus convicciones explican también por qué no quedó satisfecho con lo que alcanzó. Creía que Uruguay tenía que ser un país con mucha mayor libertad que la que llegó a ver, pero creo que ayudó mucho a que nos moviéramos en la dirección correcta. Ramón Illa, muchas gracias por esta entrevista. Muy amable. Muchas gracias. Ahora cuando son las 9 y 20.